¡Hola, hola, Luchi, hermosa, divina, preciosa! ¡Buen día! ¿Cómo estás, Narita? ¡Qué gusto estar contigo! ¡Me encanta! Mira, tantos años trabajé con tu mamá, viajamos a Cuba juntas, hicimos un trabajo fantástico en el exterior y hoy con su hija, ¡qué emoción! ¡Me encanta! Me contó, ella no pudo estar el lunes presentándome, porque definitivamente es que no es mi año, Main Talks. Sí, que en mi cumpleaños tuve migraña, o sea, de verdad me falta tener COVID nomás ya, pero no, digamos. ¡Claro! La palabra tiene poder, así que, ¿cómo es? No, si yo no tuve COVID, chicos, no voy a tener más. Tres, sopados, no sé qué llames. Y se les puedo dar clases, un paso a paso. ¡Tres ya te hiciste! ¿En serio? ¿Es hasta allá? ¿Te meten con la nariz? Es hasta allá, es hasta allá y la garganta también todo. ¡Uh, qué bárbaro! ¿Duele? No, pues es que no duele, es así como que te incomoda. ¿Te da ganas de vomitar? No, a mí no, pero yo ya no me quedo con luego, yo me quedo así. Cuando mi mamá se hizo, fue un escándalo, pataleó, pisó todo, pero vale. La pelo. ¿Y tu papi? No, ahorita te cuento que vos me escuché algo por ahí, yo no sé, yo no me acuerdo de... Yo le conozco a Oscarcito, pero creo que una amiga... ¡Epa, epa! ¡Ah, le conozco! No, una amiga hablaba con él, una amiga hablaba con él, pero no sé, ¿hasta qué punto? Ah, viste. Sí, mi amiga era, pero yo no sé si eran amigos o qué había. Exacto, es que él con Oscarcito, pues, es churrísimo él, así que amigo no creo. Mira, lo viste, algo sabía. No, yo le conozco de nombre. ¿Algo sabía, viste, viste? Sí, sí, sí. Y te cuento en ahorita que hoy ha pedido de Oscar, que hace varios días. No, no, ya me viene perdiendo. ¡Oscarcito! Gracias, gracias. No, 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 Oscar, Oscar. El único Oscar importante en este horario soy yo. Así que, no, venga, no importa el hijo de quien sea acá, el único Oscar que manda soy yo. Después, afuera, puedes hacerlo. No, esto es irreemplazable, irreemplazable. Gracias, Lucha. Pero Oscar me pidió hablar de Selena Quintanilla porque la última vez, o sea, hace dos capítulos por ahí hablamos de Selena Gómez, entonces hoy hablamos de Selena Quintanilla, la reina de la cumbia, y ustedes saben que ayer estuve viendo películas de ella, entrevistas y demás justamente con la asesina, y me daba todo pirí porque les juro que me daba miedo la cara de esta señora, porque no sé, es súper espeluznante, es como que, bueno, empecemos luego a contar desde el inicio, Selena fue la artista, sí, era su fanática. Selena fue la artista que revolucionó el mercado latino, pero lastimosamente murió muy joven y no pudo disfrutar de su éxito propiamente dicho, ¿verdad? Y estamos a 25 años de su muerte, hoy ella iba a estar cumpliendo 49 años, y fue asesinada en el año 95 por Yolanda Saldívar. Esta señora fue fundadora de su club de fans, o sea, ahí Lucha empezó medio todo raro con ella, porque ella fue la que le pidió al papá de Selena ser la fundadora del club, ¿verdad? Y justamente así se fue convirtiendo en la asistente personal de Selena, hasta que fue su mejor amiga, o sea, ellos le dieron una confianza tremenda, la relación duró así como cuatro años por ahí, hasta que ellos se empezaron a dar cuenta de que la señora esta les empezó a robar, o sea, hizo malversación de fondos y demás. Entonces, ahí fue que empieza todo esto, ¿verdad? Porque justamente ella lo que hacía era manejar tan bien el club de fans, que sus padres le dijeron, bueno, entonces maneja también nuestras cuentas. Ella incluso firmaba los cheques, o sea, tenía acceso a todos. Yo, no sé, me cuestiono y digo, ¿verdad? ¿Cómo vos siendo papá de Selena? Porque el papá de Selena era el manager, ¿verdad? De ella. ¿Cómo confió tanto, verdad? Y más en una fanática, por más que tenga, no sé, esos dotes administrativos o algo así, por decirlo. Pero no sé, el tema es que la relación cada vez se volvió más obsesiva. O sea, justamente estas fueron las declaraciones del esposo de Selena. Dijo que Yolanda lo que hacía era tratar de alejarle cada vez más a Selena de todo su entorno, le ponía en contra del resto de trabajadores, hasta que, bueno, llegó el día del asesinato que todos sabemos, no sé. ¿Ustedes vieron la película esta con Jennifer Lopez? No, no, yo todavía no vi. Tienen que ver, por favor. Yo vi cuando era muy chiquitita, y ayer volví a ver porque no me acordaba tanto, ¿verdad? Y fue impresionante porque yo pensé que en la película se iba a tratar justamente de la relación de Yolanda y Selena hasta la muerte y demás, o por qué lo que ella hizo eso, ¿verdad? O sea, pero me gustó mucho el enfoque de la película porque no le dieron protagonismo a Yolanda. Fue así, tipo, no, vamos a contar de la trayectoria, sí, de la trayectoria de Selena. Claro, cómo ella empezó, porque su papá desde los nueve años, cuando vio que ella tenía talento y demás, le empezó a escuchar, empezó a formar un grupo entre ella y sus hermanos y demás. O sea, ella no tuvo una infancia tradicional, incluso la tuvieron que sacar de la escuela y demás por toda esta experiencia en el mundo de la música. Pero lastimosamente, cuando estaba en la cúspide de su carrera, pasó esto, ¿verdad? Y recordemos que lo que hizo Yolanda fue malversar fondos y ella estaba robando como 60 mil dólares en cheques. O sea, era una locura. En esa época, claro. Claro. Después empezaron a ver quejas de la gente del club de fans y demás que pagaba para estar en el club, no tenía respuesta de Yolanda, y ahí el papá de Selena empezó a sospechar y dijo, ¿qué es lo que pasa acá? Y ahí empezaron a encontrar todos estos cheques en blanco, ¿verdad? Y bueno, y después pasó el fatídico occidente, que fue el 31 de marzo del 95, porque dice que Selena estaba grabando ya su álbum en Texas, ¿verdad? Porque recordemos que su género es el Tex-Mex, que mezcla justamente los mejores ritmos mexicanos con los de Texas y demás, ¿verdad? O sea, ella fue como que generó ese puente entre las dos. La cumbia country. La cumbia country, así mismo, que solamente eran exitosos los hombres en esa época. O sea, no había lugar para las mujeres. Entonces, ella como que revolucionó también esto. Lo que sí que dice es que Yolanda llegó de un viaje, se hospedó en un hotel, ¿verdad? Y ahí ellas se tenían que encontrar, porque Yolanda tenía en su poder todavía muchos documentos. O sea, documentos que Selena necesitaba, porque ella la había robado, ¿verdad? Y cuando llegaron, supuestamente Yolanda le entregó todo y demás, y después Selena se da cuenta que faltaban documentos. Entonces le dice, Yolanda, necesito que me des todo, ¿verdad? Necesito mis documentos y demás. Y al otro día, que fue el 31 de marzo, vuelve Yolanda al hotel y le dice que fue víctima de violación. O sea, que durante su viaje ella fue abusada sexualmente. Lo que sí que ahí Selena accede, o sea, dentro de todo le tenía confianza. O sea, Yolanda era su mano derecha. Le lleva a un hospital y demás. Y ahí los doctores desmienten y dicen, no, acá no hay ninguna prueba. Esta señora no fue víctima de agresión sexual. Y bueno, ahí vuelven al hotel. Selena, enojadísima, le vuelve a exigir por los documentos. Ahí dice que empieza una discusión y demás. Y aproximadamente a las 11 horas ocurre el disparo, ¿verdad? Que es cuando, en teoría, Selena vio la pistola, vio el arma y quiso escaparse. Entonces le dispara en la espalda. Y ahí prácticamente ella llegó inconsciente a la recepción, que estaba como casi a 100 metros por ahí de la pieza. Y ya cae ahí y dice que tuvo tiempo de decir quién fue y en qué habitación estaba, ¿verdad? Y fue como un asesinato a sangre fría, ¿verdad? Que obviamente a mí lo que más me asustó fue ver las entrevistas de Yolanda. Porque si alguna vez ven, es como que ella se va contradiciendo todo el tiempo. En el juicio. Como que no está bien mentalmente, como que es bipolar, como que no tiene un rumbo. Y tenía una obsesión, evidentemente. Y al tocar dinero y al tener problemas de documentación también, ya no podía volver atrás y no tenía cómo borrar todo lo que hizo. Es como que ella no encontró ninguna salida. Por eso actuó de esta manera. Y realmente lamentable. Justamente. Era una obsesión, así como decís, Norita. Porque incluso se decía luego que Yolanda estaba enamorada de Selena. Porque ella dejó todo. Ella era enfermera, atendía pacientes de cáncer, dejó todo por Selena. Desde que se fue a un concierto, se obsesionó, digamos. Era un amor o odio. Porque le odiaba también. Es como que ella miraba y lo odiaba. Yo nunca conté esto, pero voy a contar. Tengo una historia. Yo no soy nadie, no soy ni famosa, ni conocida, ni manejo, ni la mitad de nada. Estoy ahora, hoy puedo decir, tengo un sueldo seguro después de mucho tiempo. Entonces, trabajó para mí una chica por seis años. Y a mí me hacían la broma a mis amigos. Le voy a poner venenito, ta, 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 tan. Se ponía la misma ropa que yo me ponía. Ella tiene el pelo rulado. Se empezó a poner liso el pelo. Ya, incluso se burlaban. Algunos periodistas le copian hasta el peinado a su jefa. Y yo me daba cuenta que ya había una obsesión rara. Y mis amigos y mi entorno peor. Y exactamente lo mismo. Problema de documentación, problema de esto. Y una vez que ella se fue embarrando, yo me acordé. Dije, Dios mío. Le llamo a mi mamá y le digo, mamá, temo por mi vida. Esta chica ya no tiene cómo borrar todo lo que hizo. Y la única manera de salvarse de esto es haciéndome algo a mí. ¿Qué hago? Y no podía echarla. Hacía muchos años que estaba. Por suerte, todo lo que hice siempre fue llamar al 911. Tenía cámaras, circuito cerrado. De todos los empleados también. Pero realmente me pasó lo mismo. Solo que no me llegó a hacer nada. Pero sí, cuando ya no se le dejó entrar al local. Se pidió que haya restricción. Que no se pueda acercar a no sé cuántos metros. Es ahí cuando ella me demanda. Terminó hace dos meses el juicio. Gané. Ella tiene que pagar a mi abogado. Me tiene que pagar a mí. Me preguntó cuánto querían que me pague. Porque realmente fue muchísimo el daño económico. No me importa lo económico. No estoy ni ahí. Yo dije, no, que no me pague a mí. Que le pague a mi abogado sus honorarios. Pero de mi parte no quiero dinero. Pero es así. Porque la gente es como que te quiere. Pero a la vez te odia. Porque dice, ¿cómo esta persona que no es tan linda como yo soy linda? No es tan inteligente como yo soy inteligente. Ella es famosa y yo no. Entonces es un amor-odio. Y se empiezan a hacer la cabeza. Y terminan haciéndote daño. Me pasó exactamente lo mismo. Pero no es ni así de Selena ni nadie. No me creo nada ni nadie. No, claro. Son casos así particulares. Y justamente esta señora Yolanda tenía muchas deudas. Eso se fue sabiendo después, ¿verdad? Que ella ya fue a juicio. Todo estaba así como escondido y demás. Lo que sí que ella fue culpada por el asesinato. Fue sentenciada a cadena perpetua. Pero en el 2025 ella va a tener derecho a pedir la libertad condicional. ¿Verdad? Sí, pero ¿cuál es el problema? No, claro, ¿verdad? Pero incluso dice... Pero son así cosas que se va contradiciendo y todos desmienten, ¿verdad? Hasta el doctor desmintió y dijo... Porque ella dijo que Selena parece que quería abortar y para eso quería viajar y por eso se encontraron. O sea, va inventando cosas y se va contradiciendo. Después dijo que ella era la que se quería suicidar y sin querer nomás apuntó el arma y ahí se le fue la bala. O sea, realmente yo no le creo nada. O sea, creo que las pruebas estaban, ¿verdad? Pero esta señora estaba muy obsesionada con ella, ¿verdad? Y ahora justamente ella está en prisión y dicen que la tienen como aislada. Porque ella recibió muchísimas amenazas de muerte después de esto, ¿verdad? Dicen que se va a comer sola, tiene una celda propia, con baño propio que otra vez son como beneficios. Pero que si sale con todas las presas como que le pueden matar, ¿verdad? Porque Selena tenía muchas fanáticas, ¿verdad? Incluso de afuera de la cárcel y desde dentro ella empezó a recibir así muchas amenazas. Sí, 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 muchas amenazas. Pero bueno, esta ya fue la parte más dramática de Selena. Yo me quiero acordar de ese traje tan lindo que ella usó en su último concierto. Que fue un traje lila, porque era como su color favorito, el morado. Y ella misma diseñaba estos trajes. Dice que ella siempre quería verse como sexy, pero no demasiado sexy. Y empezó a usar, ¿vieron? Ese pantalón así tipo corte campana. Oh, por favor. La espalda abierta, sí, ese. Después tenía escote y demás. Y justamente después de este último concierto y demás, es que se empezó a usar mucho este traje en fiestas de Halloween y demás. Yo juro que sí. Sí, marcó tendencia. Sí, hay una fiesta de disfraces. Yo me voy a disfrazar de Selena. Demasiado me gusta. Sí, sí, sí. Y obviamente la que, mi favorita, o sea, para mí a la que le quedó mejor luego es Jennifer López en la película. Que justamente fue en el 97 y esta película le hizo súper famosa a Jennifer López porque ella no era tan conocida todavía. Y dice que fue la primera actriz latina que ganó un millón de dólares por representar a Selena en esta película. Y que fue tan fuerte la interpretación de Jennifer porque la película se estrenó en el 97, o sea, a muy poco tiempo de la muerte de Selena. Y para grabar la película dicen que tuvieron que hacer un concierto con fans reales y demás. Y que todo el mundo es como que sintió pirí al estar ahí porque al verla ella, tan parecida, al escuchar los temas que eran con la voz de Selena, ¿verdad? Dice que toda la gente lloraba, que el equipo, la producción empezaba justamente a emocionarse porque fue muy reciente todo, ¿verdad? Entonces para Jennifer obviamente fue así algo muy importante en su carrera y que la marcó y demás, ¿verdad? Después otra que usó este traje, porque en realidad muchas artistas le homenajean a Selena, ¿verdad? Justamente ahora en los premios Juventud varias artistas cantaron, Dana Paola y demás, pero otra que usó este traje lila, así tal cual, fue Kim Kardashian en una fiesta de Halloween. Pero a ella como que le criticaron mucho porque es lo polémica y le dijeron que estaba desproporcionada, que no era natural como Selena. Porque Selena, bueno, más en esa época era súper natural, ¿verdad? No tenía nada en el cuerpo, ni en el rostro y demás. Demi Lovato también. Demi Lovato, ella usó también, justamente ella dijo que Selena se fue demasiado pronto, que a ella le hubiese encantado conocerle. O sea, todas como que le tienen un respeto, o sea, todos en el mundo de la música, de la actuación y demás, ¿verdad? Después usó también una actriz que era de Betty la Fea, pero igual, ¿cuál es la favorita de ustedes para mí? Jennifer Lopez. Sí, Jennifer Lopez, claro. Obviamente, y más todavía después de ver la película, realmente se encarnó de una manera increíble. Se le parecía tanto, estudió su movimiento y más todavía con las facciones bien latinas, era muy impactante ver. Sí, a mí me encantó la interpretación de Jennifer. Y otra cosa que no tenemos que dejar de contar es que Selena tuvo una relación medio secreta con Chris Pérez, que fue su guitarrista. Porque el papá de ella, bueno, el papá de ella tenía una personalidad muy fuerte. Cuando vean la película se van a dar cuenta. O sea, era muy exigente, muy hasta cierto, no sé, era un poquito posesivo incluso, ¿verdad? Como el papá de Luis Miguel, ¿viste que el papá de Luis Miguel también le manejaba la carrera y tenía un carácter bastante fuerte? Sí, no llegaba a ese nivel así de violencia y demás como Luisito Rey, pero era muy celoso. O sea, era celoso de Selena a los nueve años. Luego ya le empezó a meter en el mundo de la música. Era así, tipo, no juegues, vení y cantá. O sea, Selena no tuvo una niñez tradicional como conté, pero él lo que tenía miedo es que Chris no le deje seguir con su carrera musical. O sea, que su machismo no le permita. Y en ese momento Selena estaba vendiendo discos, no sé, a cacharratas por ahí. Entonces, como que él no quería que estén juntos, le echó de la banda. Y después ellos empezaron a tener la relación secreta y se casaron en secreto. ¡Ay, qué emoción! Sí, en el 92 ellos se casaron y ahí como que el papá, bueno, tengo que aceptar esto, ya le tengo que aceptar a mi yerno y demás. Pero dicen que la relación así nunca fue muy buena. Incluso en Netflix se va a lanzar la serie de Selena, que iba a lanzarse ahora en octubre ya, pero por la pandemia se pospusieron las grabaciones y demás. Y Chris lo que está haciendo, Chris, que es el viudo de Selena, está acusando a la familia Quintanilla de querer borrar su rastro en la serie. O sea, él cree que van a eliminarle a él y que van a contar todas las vidas de Selena desde su niñez, desde su éxito y el fatal accidente, pero sin que forme el parte. Y no sé, si hacen eso es muy triste, ¿verdad? Porque dentro de todo ella le eligió. Que formó parte de su vida, claro, le eligió, se casaron. Pero en realidad tampoco debería tantos capítulos dedicárselo a él, la verdad, que la estrella de ella y todo su éxito y todos sus conciertos y más ese trágico accidente donde falleció, o sea, asesinato diríamos. Yo pienso que hay demasiado de qué agarrarse para la serie, así que se va a tener que tener unos tres o cuatro capítulos. Claro, o por lo menos que él aparezca. Claro, que aparezca en su vida. Porque en la película esta con Jennifer López, él aparece muchísimo. O sea, se le da mucho protagonismo y Yolanda aparece al final. Así yo decía, Dios mío, dos horas de película y no aparece la Yolanda. Pero aparece así al final nomás. E incluso estuve viendo que hay otra serie que yo no quiero ver porque me parece muy amarillista que se llama Selena la serie, algo así. Y que escribió una periodista que empezó a investigar, pero se llama luego El secreto de Selena. O sea, es como que si bien ella dice que... Y todo esto que contaba Yolanda supuestamente, que ella tenía un amante, que era su doctor, que ella estaba triste en realidad. O sea, cosas que fue diciendo Yolanda y que ella encontró en archivos de los juicios. Pero la familia obviamente está enojadísima con esta periodista porque dice que quiere ganar plata a costas de Selena. Que cómo va a hablar así de ella si ella es una persona que no puede defenderse. Yo en eso concuerdo, ¿verdad? Pero es como que me parece más muy loco dejarle mal a un artista con tanta trayectoria y demás que murió tan joven. Alguien que ya no sabe que tuvo tanto éxito, que fue tan querida y que tuvo justamente esa muerte trágica. Estar jugando, vamos a decir, con lo que fue su vida realmente no estaba bien. Claro, no es que le justifica a Yolanda, pero muestra las dos versiones. Y la hermana de Selena dice, pucha, esta es la asesina que a sangre fría le mató a mi hermana, le dejó tirada, no le ayudó y vos estás haciendo una serie como que poniendo ahí la... Los secretos. Contando las dos historias. Claro, pero bueno. Lo que sí que está también esa versión, como siempre va a haber luego un pro y contra de cada artista. Y les quiero mostrar ahora, porque a mí me impresionó, la estatua de cera de Selena, porque la inmortalizaron en un museo de Hollywood y esta estatua salió como 350 mil dólares aproximadamente. Por favor, miren y díganme si no parece que están ahí con ella. Qué emoción. A mí me impresionó. ¿Y dónde está esta estatua hoy? En Hollywood. Bárbaro, está en Hollywood. En Hollywood. Bárbaro, en Los Ángeles. Miren lo que es de cerca. ¿Verdad que parece su piel que está ahí? Bueno. Es impresionante. Y después, obviamente hay un video de todos los fans ahí de que cuando salió la estatua se desmayaban, o sea, todo este furor luego ella causaba, pero bueno, quedé impactada. Y para cerrar, chicos, les digo que bueno, estamos a 25 años de su muerte, que Selena todavía representa ese puente entre culturas, ¿verdad? O sea, cómo alguien va cambiando entre dos idiomas, y eso no se veía tan a menudo en esa época, ¿verdad? Y ella, lo que siempre se rescata de ella es que ella mantuvo su autenticidad en cuanto al tema del lenguaje, porque eso fue lo que más la trajo a la gente de ella, porque ella no se excusaba en decir quién era, admitía públicamente su dificultad en el español, porque ella es estadounidense, o sea, sus padres son inmigrantes mexicanos y demás, entonces ella decía que tenía que practicar mucho más sus canciones para interpretar en español, porque justamente había un público muy amplio, ¿verdad? Que estaba dividido entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, quizás hasta incluso sin saberlo o intencionalmente, ella es como que encarnó una realidad de tantas personas de origen latinoamericano que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces la gente como que se empezó a identificar con ella, y también abrió la brecha para que mujeres latinas puedan brillar en la escena estadounidense, ¿verdad? Porque en esa época no se veía prácticamente, incluso Jennifer López fue a hacer esta película, es como que se catapultó a la fama, ¿verdad? Entonces, gracias a ella la comunidad latina sintió que sus vidas importaban, así que creo que se merece todos los homenajes del mundo por ahí. Luchi, tu papá, tu mamá te ayudan para hacer todo este informe súper completo y tu manera de hablar es genial. ¿Cuántos años tienes ahora? Mi vida. Tengo 24. Ay, es que yo las tengo como bebés a todas ellas, sí, a toda esa época. Qué genial tu informe, súper completo, tu manera de hablar, me encanta. Yo ya te veo como tu mamá con tres, cuatro y cinco programas también, así que te auguro el mayor de los éxitos, te quiero, sos divina, divina y talentosa, ¿eh? Me gustó, me encantó tu informe. Gracias, Nolita. Divina. Un gusto estar contigo, que formes parte ya de la familia, así que vamos a estar hablando de muchos temas interesantes. Gracias por la info, gracias por el informe, chao, Luchi, chao, chao, qué bien.